Vamos con abuelita si 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 Hola como estan? Ya falta poco para venir mi mamá De hecho mañana, mañana va a llegar aquí México, Corea ahora son las 2 de la noche Ya le falta un poco para marcharse dice que no está durmiendo para dormir en avión mi hermano le dijo que no durmiera y hace un rato hablé con mi mamá y mi hermano y estaban empacando las cosas que van a traer a México la verdad hay un montón de cosas se me hace que la mitad es para Hansol Hansol está esperando mucho los regalitos de abuelita y su tío así que cada rato me pregunta cuándo va a venir cuándo es la fecha de llegada y me pregunta bastante veces también estoy esperando demasiado la verdad demasiado y pues ya en serio ya falta poco la semana pasada ha pasado demasiado lento tiempo sentía súper lento el tiempo en serio ya quería que cambie la semana al fin ya hemos pasado fin de semana y hoy es lunes y mañana es martes el día que va a llegar mi mamá a México voy a limpiar la casa quiero mostrarle una casa ordenada bonita así que estoy limpiando la casa y también hace dos semanas hemos organizado la habitación de Hansol ok ¿y solo aquí? aparte blanco está bien bonito esto lo vamos a pintar en la todo pintado Chema y yo estábamos organizando la habitación la cama movimos acá los libros de Hansol y aquí los ositos hemos decorado con los ositos este osito es la peluche que hemos usado en baby shower de Hansol y estos ositos son de toalla una tía de Chema lo hizo así como familia de osito y me dijo que usáramos esta toalla para bebé y para de nosotros pero en serio era demasiado bonito la verdad no quería usarlo esta toalla por eso en lugar de así y aquí hay libros coreanos que he colectado desde mucho antes para que lea Hansol porque aquí la verdad en México es súper difícil para encontrar un libro coreano pues únicamente puedo encontrar con algunos coreanos ¿verdad? cuando veo la venta directamente lo compro cuando tenga tiempo se lo leo todavía no sabe leer coreano no estoy enseñando la letra porque le falta español primero quiero que sepa bien alfabeto y sepa leer y luego quiero enseñarle porque si le enseño las dos letras juntos se va a confundir mucho así que primero perfectamente la letra español o sea alfabeto y luego voy a empezar a enseñar la letra coreana digamos la cortina es todo lo que hemos comprado en Ikea en Ciudad de México y la verdad me encantó la tela pasan luz pero no tan exageradamente pasan ni tan delgado ni tan gruesa así que es muy bueno para habitación de niño y aquí puse cama matrimonial ahí va a quedarse mi mamá y Hansol ahí se van a dormir juntos por visita de mi mamá hemos organizado así muy apurado ahora también ayer fui al mercado coreano no nos quedan ni un gramo de arroz en casa no tenía tiempo para ir al supermercado coreano y ayer apenas compré arroz y nosotros siempre compramos así arroz grandote de 22 kilos de arroz aquí siempre así compramos grandote se le pone ajo crudo puede evitar los insectos y y y y ¿Qué es este? Ahora no puedo hacer nada amor. ¿Por qué? Porque estoy emocionada. ¿Estás emocionada porque te vamos a cocinar o qué? ¿Por qué vienen por acá? Sí, siento que estoy viajando yo. ¿Vas a hacer chiflado con tu suegra? Sí, claro. Vamos a platicar mucho. Acabamos a hablar con mi suegra. Ahorita está saliendo desde la casa hacia el aeropuerto de Incheon. De hecho su salida es hasta las 5 de la tarde, ¿no? 5 de la tarde. Y ahora en Corea son las 11 de la mañana, pero ya va en camino ahorita. Bastante tiempo de anticipación, ¿no? Sí, pero tarda dos horas y media para llegar al aeropuerto. Y como es internacional. Son 3 horas. 3 horas antes. ¿Quieres un ketchup? Normalmente los coreanos aquí comen con ketchup. ¿Vale? ¿Sí? Nunca he comido, pero sí. Y... ¡Oh! No manches. ¿Eso no? Iba a poner carita feliz. Vamos a hacer un corazón. Pensé que... Muy bien. No manches. ¿Es un corazón? Es un corazón sangrando. Caldo de ancha. ¿Cuándo está ahí? ¿Cuándo está ahí? Como... ¿Eso cuánto? ¿Meses? ¿Mesos? ¿Días? Mejor no voy a cenar. Pues ya ahorita solamente vamos a estar al pendiente de que todo salga bien en el vuelo. También en el transbordo de Corea en el aeropuerto de Estados Unidos. Y pues cuando llegue aquí también obviamente tenemos que ir por ahí hasta el aeropuerto. Esperamos que todo salga muy muy bien sin ningún problema. Espero que sí. De hecho la vez anterior también estábamos muy preocupados y nerviosos por lo mismo. Pero tu mamá creo que... No sé cómo le hizo. Llegó bien. No sé cómo le hizo pero llegó bien. Llegó bien. En Ciudad de México, ¿verdad? En Ciudad de México. No habla ni una palabra de español y llegó. Llegó hasta aquí. Increíble. Pues bueno, ahorita vamos a cenar. Y hay que esperar más o menos un día desde este momento para que llegue mi suegra. ¿Qué tal con el corazón sangrado? Ay, muy raro. ¿Sagrado? Siento que es como un platillo de fiesta de niños. Mmm. ¿Sí? No. Realmente le hace así a los niños. A los niños. Pero obviamente le dibuja más bonito. No es como así sangrado. Tu mamá nunca ha salido en ningún video, ¿no? No. No ha salido en ningún video. De hecho, lo más chistoso de tu mamá su risa. Creo que... Solo... Creo que podemos hacer un video de tu mamá de pura risa de tu mamá y va a estar muy divertido, ¿no? Sí, es que... No entiendo nada, pero solo se ríe y me da risa. Entonces vamos a esperar. 24 horas. Y mañana nos vemos. Ah. Haldorado. Haldorado, y siis. Haldorado. 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 Voz poco powho. Haldorado a tu mamá. ¿Haldorado a tu mamá? Hoy es el día que va a llegar mi mamá. Acaba de llegar a Estados Unidos. Hace 30 minutos. Le mandé mensaje pero no me contesto. Estoy un poco preocupada porque ahí tiene que escalar para venir aquí a México Pero como el aeropuerto de Dallas está muy grande Así que cada terminal tiene que tomar un tren La verdad está un poco complicado Hasta a mí me hizo un poco complicado A ver si mi mamá puede subirse sin equivocarse Hansura, no son topes muy doros Son topes un caccha ¿Cómo? 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 ¡Iri va! ¡Melo, melo! ¡Oh, my God! Entonces ya vamos con abuelita ¡Sí! ¡Sí, sí, 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 sí! ¿Qué pasó? Otra vez Con el lenguaje así, mira Así es, mira ¡No, señor! ¡Ay, ya, por favor! ¿Quién viene, hijo? Abuelita Abuelita los regalos Los dos Quiere ver abuelita con regalos Vamos a ir al aeropuerto Mi mamá casi va a aterrizar en unos minutos Yo voy a hacer comida mexicana Con chorizo y frijoles y unas tortillas de maseca ¿Puedes hacer? Sí Ah, ok ¿Dónde? Terminal A Terminal? Ah Terminal Terminal Ah, el avión que llega a la nave ¿Qué es aquí? ¿Estás nerviosa? Sí ¿Por qué? ¿Estás nerviosa que no llegan tus algas? Tu comida ¿Qué es esta nerviosa? Estoy muy emocionada ¿No? ¿Hajang실 조금만 기다리자면, 할머니 이제 나올 때 됐어? ¿No? Oh, 조금만 기다리면, 할머니 나올 때 ahí ¿Has vuelvo? ¿Has vuelvo? Sí 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 La hora de venir salir, 할머니, ¿no? ¿A la hora de ir a la casa? ¿Handé? 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 ¡Handé! ¿Handé, 여기서 기다려jate? ¿Handé? ¿Handé, si mora aquí en lugar? No, déjértela si Sí ¡Ahí tardan mucho! no sé qué quiere hacer con las maletas tarda bastante se me hace que está regalando ah ayúj así que mal me canta aú si no sí no 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 Si, mira. ¿Puedo estar ahí? Ya se muy bien. ¿Hanías, hermano? ¿Hanías de un segundo año? ¿Hanías de un segundo año? ¿Hanías de un segundo año? Esta es la casa de las mujeres en la casa. Aquí es la casa de la mujer. Aquí la mujer. La casa de la mujer. Es un hombre. Ahora es el hombre. El hombre. Mejor la cama. Mejor la cama. Los salidos. ¿Qué pasa? ¿Cómo se llama? ¿Y ahora le vio? ¿No te va a empezar? Y ahora le vio. ¿Vale? ¿Los viajes? ¿Los viajes? Ya, ¿ 有an? ¿Los viajes? Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí ¿Cabote? ¡Cabote! 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 Ahí los sacos de la casa. ¡Suscarbote, dentro de la comida, como te pones a ponerlo! ¡Ah! ¡Muy, un uño! ¡Aberta una vez más! ¡Ah! ¡Aberta una vez! ¡Ah! ¡Aberta una vez con la pared! ¡Ah! ¡Muy, un poco de humillo! ¡Ah! ¿Cuálita chau en el socio? Se la fyra rostrita en él, alguien se ha ido. Imaginó. ¡Aa, igual!rá! ¡Aa! ¡Aa, saldín! ¡Aa, saldín! ¡Esta es suerte! ¡Aa! ¡Aa! ¡Aa, saldín! ¡Ah, a la casa aquí! ¡Aa! ¡Aa! ¡¿Me ha pasado después de ti! ¡¿Pero de mi reyellín, una hora aquí! No, 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 no. 신발장 여기야. 이게 여기. 완전 잡동산이 다 여기다 담아났지 뭐. 한솔이 지금 카보 보고 싶어갖고. 알게, 잠깐. 태경이가 이 안에 있네. 왜 이렇게 무겁니. 태경이, 태경이 여기. 태경이 거기 있어? 어우 세상에 이거는 아직도 있어? 세상에 이게 이거 한 10년도 넘은 것 같은데 이 머리띠. 엄마 2층 볼래? 2층. 2층 그래야. 한솔이 이제 카보 쇼 보면서 그잖아. 어우 예쁘다. 어. 여기, 여기 이제 뭐지? 빨래통. 여기는, 여기는 TV 보는 방. 여기는 아직까지 정리가 안 됐어, 이쪽 방. 어, 괜찮네, 이거. 여기 한솔이 방 보여준대. 한솔이 방? 이게 한솔이 방이야? 아우, 색깔 예쁘다. 색깔 이쁘지, 한솔이 방. 한솔이 방 색깔 이쁘다. 아이고, 이거 한아랑 힘 엄청 많이 들었겠다, 봉을. 얼마나 힘이 많이 들었을까? 좋아서, 너 줄 모르겠는데, 한솔이. 한솔이, 왜 이렇게 좋아? 어? 이거 있잖아, 이거 다 해줬어. 엄마 그때 사주는 이불 있잖아. 이거 봐, 다 해줬어요. 아, 이게 왜 이렇게? 그러니까. 아니 뭐. 계속 말고 있어, 그렇지. 계속 빨아서 이게 해지나 봐, 끝에가 해지대. 근데 있지, 너무 면이 좋아서, 안 버리고 그냥 쓰고 있잖아. 여기 안방. 그냥 완전 뭐가 없어, 그냥 침대에 그냥, 어. 뭐 이것저것 놓지도 않고 그냥 그냥 이렇게. 여기 화장실. 어, 나 이거. 아우, 좋다. 카복 보고 싶어? 아우, 재장해. 카복 보고 싶다. 아우, 카복 벌써 애가 말랬다. 아, 이거. 한솔아 이거 뭐야? 할머니 이거 뭔지 알려줘. 아, 예쁘다. 그게 뭐예요, 한솔아? 그거 들고 다니는 거야? 삐냐따라고 생일날 이거 이제 여기 안에다가 사탕 같은 거 넣고서 막 이제 터치는 거야. 근데 너무 예뻐서 안 쓰려고 그냥 이렇게 놀라고. 아까워, 너무 예쁘다. 어, 아우, 귀엽다. 어, 이렇게 까불어. 그렇게 좋아? 어? 둘이 한솔이. 한솔아. 응, 진짜 위에 칠을 놔둬. 한솔, 계단 조심히 다녀? 엄마가 더 조심해. 그래, 난 계단이 제일 고픈 거야. 엄마 계단 무서워하잖아. 엄마 내일날 내가 계단 좀 불러가지고, 난 계단 지금 걱정돼. 아, 여기 화장실. 지금 잘 나왔다, 그치? 응, 괜찮아. 보조가. 그리고 이제 저쪽 이 안으로 들어가면은 세탁실. 저 안으로 가면. 아, 세탁실? 어, 여기 다용도실. 잘하네. 괜찮아. 예쁘게 잘 됐네. 예쁘지? 한솔아, 이제 짐 풀자. 짐 풀자. 짐 풀자. 뭐 갖고 왔나 보자. 마모사 베르키들아. ? 아, 예요. 네. Gracias por ver el video.